Ema ya, te voy a decir lo que siento por ti, alante tú el mundazo, suelta to' cable. Baby yo te quiero, yo te adoro, eres la más bella y por eso... Tú eres la mami que me pone a to'a, tú eres la tipa por la que yo muero. Tú eres la mami que me pone a to'a, tú eres la tipa por la que yo muero y me desespero. Tú eres la mami que me pone a to'a, tú eres la tipa por la que yo muero. Tú eres la mami que me pone a to'a, tú eres la tipa por la que yo muero y me desespero. Es que ella es tan bella, nadie como ella, con su cuerpo de botella, ella es única, única, única es ella. Es que ella es mi doncella, mi luz de centella, la que con su mirada deslumbrante, Y a cualquiera atropella Mi bella, mi niña, mi mami, mi baby girl Es que yo soy tu tiger, tú eres mi mujer Por eso quiero tenerte, besarte, abrazarte, amarte Enseñarte que de tu amor tengo el arte Mami, date cuenta que yo te quiero Que mi amor es puro y también sincero Tú te acuerdas aquellas veces en el aguacero Que pa' dame un beso nunca me ponía perro Ya no soy lo que aparento en el amor ser un novato No quisiera expresarte lo que siento Pero mi corazón, ma, es un chipato Tú eres la mami que me ponía toa Tú eres la tipa por la que yo muero Tú eres la mami que me ponía toa Tú eres la tipa por la que yo muero Y me desespero Tú eres la mami que me ponía toa Tú eres la tipa por la que yo muero Tú eres la mami que me ponía toa Tú eres la tipa por la que yo muero Y me desespero Es que ella es tan bella, nadie como ella Con su cuerpo de botella, ella es única, única Única, única es ella Eh, eh, ella, eh, eh, ella Única es ella Es que ella es tan bella, nadie como ella Con su cuerpo de botella, ella es única, única Única, única es ella Eh, eh, ella, eh, eh, ella Única es ella Una tip interesante, impresionante, viste elegante cuando pasa por la esquina. Con su tumbao, no hay que la aguante. A esa molleta, está por el mantillo y la maceta. Si yo fuera subaeño, yo dije era la creta, mami. Pero qué es lo que tú comes, pa' yo comelo, tú pareces un caramelo. Las otras mujeres, yo te siento en celo, es que tú estás heavy. Pa' llegar de a ti, mami, te cagas y te vi. Cuando yo te vi, tú me pusiste en una. Es que como tú, en este mundo solo hay una. Baby, yo te quiero. Yo te adoro. Eres la más bella. Y por eso. Tú eres la mami que me ponía toa. Tú eres la tipa por la que yo muero. Tú eres la mami que me ponía toa. Tú eres la tipa por la que yo muero y me desespero. Tú eres la mami que me ponía toa. Tú eres la tipa por la que yo muero. Tú eres la mami que me ponía toa. Tú eres la tipa por la que yo muero y me desespero. Es que ella es tan bella, nadie como ella, con su cuerpo de bodega. Ella es única, única, única es ella. Es que ella es tan bella, nadie como ella, con su cuerpo de botella, ella es única, única, única es ella, ella, única es ella. El verdadero clave, el clalírica, el cable, mi hermanita Tracy, el callejón 809, el molocorita de San Carlos, Alin, el menor de Jaina, el combo del cast. Lil Mermelada, la para que está por ahí, Jocelyn la que sabe, el negocio es récord, yo ahí, ella es ubicado, ya, me quité, ya, ya, que lo que, tú crees que no, los diggers también, se enamoran bonito, se enamoran bonito.